Señor alcalde municipal, Mardoqueo Cancache, señor ingeniero por Chipartenango, muchas gracias, señores de la corporación, muchas gracias, señor constructor, don Juan José, muchas gracias, de veras, estamos contentos, me imagino que también ustedes están felices con su pueblo. Este es el pueblo, aquí está Patsún, Patsún de mis recuerdos, pedacito de tierra de Guatemala, flor de girasoles, que hoy por hoy les ha tocado a ustedes la de ministrar este pedacito de tierra que es Guatemala. Señores, muchas gracias, de veras, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado para que hoy por hoy estamos inaugurando la primera fase de 213 metros, 313 metros que hoy se está inaugurando. Muchas gracias, de veras, en anterioridad se hablaba a las autoridades que se fueran, que por qué no trabajaban, hoy que nuestras autoridades trabajan, siempre hay críticas, pero así es la vida, así es la vida, señores, tenemos que luchar para que juntos dejemos algo al que viene detrás de nosotros, que son nuestros hijos. Y es por eso que estamos acá en esta fiesta. Muchas gracias, como decía, no es hasta acá que se ha finalizado el proyecto, tenemos mucho que hacer. Queda pendiente, señor alcalde y su corporación municipal, señor diputado Alfredo Coptí, queda pendiente dos tramos acá en el sector de Partido. Queda pendiente todavía el proyecto donde cruza el camino para el Cipresalón, queda pendiente dos cuadras de Secopa hacia dos cuadras de Cabal. Queda pendiente, señores, que a eso hay que trabajarlo, hay que hacerlo, porque esto va al beneficio de nuestros hijos. Señor constructor don Juan José, muchas gracias también, utilizó a hombres, muchas gracias también a los que trabajaron, de veras, trabajaron de noche. No dijeron, bueno, a las cuatro de la tarde, llegó nuestra hora y nos retiramos. No, el señor alcalde, la constructora, les pidió ese favor, que nos echara la mano. Muchas gracias, señores trabajadores, de veras, muchas gracias. Muchas gracias también, repito, a don Juan, platicando con él y me decía, este trayecto como que si fuera estando yo en Pachichilla, el motivo es que también mi esposa es de acá, de Pachuchilla. Así de que me estoy haciendo como que ese trabajo es parte de Pachichilla, porque acá es la esposa de Juan José. Así de que, Alfredo, un buen amigo, le hemos conocido desde hace rato, ha trabajado arduamente, incansable. Esperamos su apoyo para estos proyectos que le estoy mencionando. Hay mucho que trabajar, ingeniero, Pachunga, hay mucho que trabajar. Así de que, muchas gracias, señores, que Dios y el Creador nos bendiga a cada uno. También habrá un momento, también, agradecer a los autoridades comunitarios. ¿Sabe por qué agradecer a los alcaldes comunitarios, a los miembros de los cocones? Porque también salen, también, casa en casa, reuniones con los vecinos para que haya un desarrollo acá en nuestro municipio. Así de que, señores alcaldes comunitarios, que se van a ir en este año, 2012, tres alcaldes comunitarios se van acá en Cantón Poniente. Queda uno todavía. Y imagínense ustedes quién se va a quedar. Entonces, también a los señores cocones, a los vecinos. Muchísimos, muchas gracias, de veras, señores, vecinos de este usuario. Muchas gracias. Los aguantaron, que la tierra tal vez los molestó. No podían caminar. Pero, muchas gracias con esa paciencia que nos tuvieron. Que hoy por hoy, ven ustedes, la calidad de este proyecto. La calidad a nivel capitalino. Muchas gracias. Y agradecer a nuestro creador del universo, porque sin él, no hubiéramos logrado este proyecto. El único vencedor, toda honra y toda gloria a nuestro creador, a nuestras autoridades municipales, al señor diputado y a los alcaldes comunitarios y cocodes y vecinos. Juntos se logró este gran beneficio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.